Aquí no nos negamos a la evaluación, queremos la evaluación pero que no sea punitiva y con resultados de 48 horas, no de un mes. Aseguran que no le temen a la evaluación. Los maestros de la ciudad de Huancayo nuevamente salieron a las calles, pero esta vez caracterizados de mimos a pedir a la población que los acompañen en su lucha. Y CNN Cadena Noticias está en el centro de Huancayo. Precisamente estamos entre la calle Lima y la calle Loreto en Real. Precisamente los maestros continúan con su lucha y esta vez lo hacen como una especie de tratar de mandar un mensaje. Ellos están caracterizados como mimos. Hay un letrero que están portando ellos y están caminando a lo largo de esta calle, indicando que los maestros continuamos en huelga. Ahí están los profesores que son de distintos centros educativos y debemos suponer que es del Salesiano Don Bosco por el nombre que tiene. Vamos a hablar con la maestra, aunque está caracterizada como mimo, pero suponemos que en brevedad, por unos minutos, podrá romper este silencio. Muy bien, quiero saludar a toda la población huancayina y a toda la población peruana. Si es cierto, hoy voy a romper mi silencio, porque los maestros estamos indignados de tanto abuso del gobierno. Los maestros se muestran indignados y perseguidos por un gobierno que les estaría cerrando toda posibilidad de mejorar sus condiciones laborales. Apelan a la conciencia de la ministra de Educación, Marilu Marte. Se están cayendo, que se están desarmando. Yo no sé dónde está la conciencia de la señora ministra, que nos manda a trabajar en aulas, que no tienen ni carpetas, que los techos están cayendo, que cuando llueve todas las escuelas se inundan. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta situación? ¿Y ahora qué? ¿Qué nos quiere decir que no queremos evaluarnos? Le digo, señor gobierno y señora ministra, los maestros estamos dispuestos a ser evaluados, pero que nos evalúen adecuadamente, y no con las rúbricas que usted ha propuesto, porque usted ha propuesto esas rúbricas, ¿para qué? Para despedirnos a todos los maestros del magisterio, porque no quiere tener docentes nombrados, porque usted quiere privatizar la educación. Le dicen a PPK que busca privatizar la educación y que sus promesas de campaña en favor de los docentes se han quedado en el camino y ahora los tilda de violentistas. ¿Qué no le dice eso a la población? ¿Por qué no le dice que usted quiere privatizar la educación, señor PPK? Sea usted honesto, usted cuando hacía su campaña de elecciones, ¿qué dijo? Los maestros en mi primer año de gobierno van a ganar 2.000 soles. 2.000 soles nos ha aumentado horas de trabajo. ¿30 horas de trabajo para 2.000 soles, señor PPK? Yo le invito a la señora ministra que ella viva con nuestro sueldo. Ellos también señalan que los maestros son preparados y que en su mayoría tienen doctorado. No permitirán que el gobierno los intimide, seguirán acatando esta huelga nacional hasta lograr sus reclamos. Yo puedo llorar, señor PPK, porque es indignante el sueldo 1.200 que gane un maestro. Es totalmente indignante, señor PPK. Nosotros nos hemos preparado 5 años de estudio con maestría, con doctorado y que usted nos venga a pagar 2.000 soles. Es totalmente humillado. Estamos totalmente maltratados los docentes. Vamos a seguir marchando en las calles hasta que usted abra el diálogo y que la señora ministra haga el diálogo directo. ¿Por qué nos tiene miedo? ¿Qué? ¿Acaso le apestamos? ¿Por qué no quiere recibirnos a los maestros? Escuche, población, los maestros, sí queremos ser evaluados, que nos evalúen, sí, pero que no nos despidan.